Buenas tardes compañeros de la Comisión de Edilicia de Cultura, Educación y Educación de San Médico. Agradezco la presencia de todos los que han venido de ustedes. Les duro las más presidencias del 18º asesor de esta asesor convocada para este día con fundamento a la hora de vivo 4243.53.63, fracción 1, 75 versiones de 76 de reglamento para el Parlamento de Estudios de Comisiones del Ayuntamiento de Comisiones de Tomalá, Jalisco, siendo las 15 horas. El día martes 2 de mayo del momento. Damos inicio a esta sesión de la Comisión. Para inicio, solicito el secretario técnico para hacer lista de asistencia. Pero antes, me permito leer los justificantes de los regidores del regidor Juan Carlos Villarreal Salazar y de la licenciada agrónica Isabel Murillo Martínez, para lo cual pido a los presentes si están de acuerdo que justificamos su falta o voy a levantarla. Bien, como regidor, que los justificantes de la asistencia fueron aprobados por los justificantes de esta agroecología. Adelante. En cumplimiento al primer punto del orden del día, me voy a permitir pasar lista de asistencia. Regidora vocal, Dulce Yonel García Venegas. Regidora vocal, Marta Estela Arizmendi Fombona. Presente. Regidora vocal, Verónica Isla Murillo Martínez. En representación. Regidor vocal, Juan Carlos Villarreal Salazar. Regidor presidente, Alejandro Buenroso Hernández. Presente. Presidente, le informo que se encuentran presentes dos regidores integrantes de este órgano colegiado. Por tal motivo, ya que no hay coro, declaro de cierta esta reunión y les doy las gracias a los que asistieron. Gracias a los dos de comunicación.